Sigo con la porta, que bueno, que dice que los pagos, cuando llegó él y subió los pagos, fue todo por Mundiales y Eurocopas. Necesitamos los informes de los Mundiales y la Eurocopa, entonces por eso le subió el sueldo. En algún momento un aumento del precio de estos servicios fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre Mundiales, Europeos y otras competiciones y también el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante sobre el caso Negreira es que, y ya lo he dicho en mi intervención, quisieron convencer, condenarnos antes de juzgarnos y ahora se está viendo que era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiar nuestra entidad. Mira, de verdad, la porta puede tomar el pelo a quien quiera, ¿vale? A quien quiera. Sigue vendiendo que es una estrategia del Real Madrid para desestabilizar al Barcelona. ¿Tú te crees, la porta, que el Real Madrid, en uno de los mejores momentos de su historia, que ganó la Champions del 2022, la de 2024, que el año pasado hizo doblete, tiene necesidad ninguna de hablar de nada de Negreira, Si el Real Madrid quiere hacer eso para desestabilizar al Barcelona, ¿qué hubiese hecho? Ahora voy contigo, Alex, muchas gracias. ¿Qué hubiese hecho? Hacerlo cuando el Barça ganaba, claro. Si el Real Madrid lo hace para desestabilizar al Barça, lo hubiese hecho cuando el Barça tenía Messi, Xavi y Iniesta, cuando estábamos en negreirato puro y duro. El Madrid en esa época hubiese sacado todo para desestabilizar al Barça. Y lo saca, según él, en un momento en el que el Real Madrid está ganando todo, si el Barça no está ganando nada. Ahora va líder, pero no ha ganado nada todavía. Entonces, claro, es un mensaje que el Madrid desprestigiar al Barça es que, si el Madrid quiere desprestigiar al Barça, sale Florentino en una rueda de prensa y dice, mira, vamos a organizar la Superliga, pero al Barça no lo queremos porque es un club que mancha la historia del fútbol. Y ahí veremos a un Florentino duro con el Barça. En cambio, Florentino le tiende la mano por ser el rival, por ser el malo de la película. El Madrid es el bueno, el Barça es el malo y es el malo de la película. Y dice, mira, el malo de la película lo necesitamos en la película. Y mucha gente dice, es que Florentino salva al Barça. Pero, ¿quién se va a creer esta pantomima? Nadie. Si no hay ningún pago a Negreira, no sale nada. Y a mí es que este tema ya me cansa, en realidad. Pero me da especialmente rabia, especialmente rabia, que unos señores, como decía antes, que siempre, 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 están menospreciando al Madrid y su historia, que nos señalan a nosotros y también nos hacen culpables, vayan de enfadaditos porque los quieren destruir. Mira, con esto termino. El Barça siempre será el rival del Real Madrid. El Barça es una institución que a mí me daría vergüenza de ser del Barça. Y si veis este vídeo de algún culé, me da igual que lo veáis. Y tengo amigos del Barça, lo siento por vosotros. No es culpa vuestra. Pero a mí me daría vergüenza ser de un equipo que está totalmente acomplejado y que siempre mira al Real Madrid para absolutamente todo. Y sé que habrá culés que me escuchéis que no estéis acomplejados. Pero vuestro club y vuestros presidentes a lo largo de la historia han estado acomplejados siempre con el Real Madrid. Siempre menospreciando la historia del Real Madrid. Yo he tenido que aguantar un montón de historias. Cuando el Real Madrid en esta última época ha ganado seis Copas de Europa, todos escondidos. No os gustaba ni el fútbol. No queréis ni ver el fútbol. A mí el fútbol ya me da igual. Seguro que estáis todos fuera de la cueva ahora. Oigan, Sufati, qué bueno eso. Qué bueno es la min llamar. Cómo jugamos. Viva Flick. Ahora sí, ¿no? Cuando pierde no vais ni a Montjuic. Y ahora sí, ¿no? Ahora salís de la cueva. Pues aquí estoy delante siempre toda la vida. Ningún miedo. El sábado a muerte con el madre. A mí no me da ningún miedo ningún culé, ni ningún Barça, ni ningún nada. Nada de nada. Podéis jugar lo que os dé la gana. Me da igual. Ahí estaremos el sábado. Ahí estaremos el sábado. Y el fútbol veremos lo que pasa. Pero no tendré miedo a estos tíos en mi vida. Nunca tendré miedo en mi vida al Barça. En mi vida. Ya está bien, hombre. En el minuto 90, el Madrid ha remontado una Champions. Hemos ganado una Champions jugando fatal, pero remontando como nadie. Como nadie. ¿Me voy a complejar yo con estos tíos? ¿Con tíos como Laporta me voy a venir yo abajo? Yo no. Yo no. Y jugamos bien, malo, regular. Bien. Criticaré todo lo que tenga que criticar de mi equipo. Pero esta semana yo voy a la guerra con los míos. Y si la perdemos, pues la perderemos. Pero no los voy a dejar ahí. No los voy a dejar ahí. Voy a estar ahí con mi equipo a muerte. Siempre. Toda la vida. Aunque quedemos últimos y bajemos a segunda. Siempre voy a estar con mi equipo. Toda mi vida. No porque gane. Aunque pierda voy a estar con mi equipo. Siempre. Lógicamente criticaré lo criticable. Pero estos tíos que han menospreciado toda la vida al Madrid. Toda la vida al Madrid. Va a salir ahora con esa cara a la puerta de... Es que buscan destruirnos. Venga, por favor. Por favor. Por favor.